Música Hermanos y hermanas, Más paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hermanos y hermanas, alegría, gozo, paz, misión, alegría, gozo, paz, misión, la iglesia en misión permanente, hasta la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuando ya la historia desaparecerá, cuando ya el tiempo entrará en la eternidad de Dios y Dios será todo en todo. Cristo, el alfa y la omega, el principio, el fin, el dueño de todo el universo. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia. A nivel espiritual, hermanos y hermanas, tenemos nosotros un objetivo fundamental, la adoración perpetua en las parroquias, en las capillas, y el jerezo del santo cenáculo todos los sábados, hermanos y hermanas. Todos los sábados. El jerezo del santo cenáculo. Todos los sábados. Especialmente hoy, sábado, hermanos y hermanas, queremos comunicarles esta urgencia en la Iglesia Católica de este siglo XXI. Queremos que nuestra amada República Dominicana sea el primer país del mundo que logre la adoración perpetua en todas las parroquias y capillas como un acto de agradecimiento al Padre de la Gloria por haber elegido esta nación para que se celebrara la primera misa del Nuevo Mundo de América. Aquí se celebró la primera misa en la Isabela un 6 de enero del año 1494. Importante, hermanos y hermanas, su rayal destacar que en esa misa había doce sacerdotes. El doce que simboliza era el fundamento. Las doce tribus del pueblo de Israel, los doce apóstoles del nuevo pueblo de Israel, la Santa Madre Iglesia Católica, doce sacerdotes que celebraron, celebró el Padre Boyle, once que celebraron con él, doce sacerdotes en la misa, hermanos y hermanas. La República Dominicana tiene una misión que cumplir en América, en toda la humanidad, ser una nación eucarística, una nación eucarística. es interesante, hermanos y hermanas, hay que dedicarse al estudio, se ha hecho, ¿verdad? Pero profundizarlo, llevarlo a la conciencia histórica del pueblo dominicano, que fue la conciencia religiosa de nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte. Dios, patria y libertad, pero primero Dios, primero Dios, la Trinitaria, o sea, la idea que se materializa para lograr nuestra independencia, inspirada en un concepto teológico sumamente importante, la Trinidad. Entonces, República Dominicana, hermanos y hermanas, se configura, se configura en un trasfondo religioso, espiritual, el Evangelio, el medio escudo, la Biblia. Entonces, debemos recuperar nuestra identidad religiosa del pueblo dominicano y esto pertenece fundamentalmente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hermanos y hermanas. Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar este siglo que queremos que sea proclamado el siglo de la Virgen de la Alta Gracia por esta convergencia, siglo XXI, el 21 de enero. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que logremos pronto, en la Iglesia que peregrina en República Dominicana, la adoración perpetua y el rezo del cenáculo. Comencemos con esto, que es más fácil, el cenáculo, los cuatro misterios del Santo Rosario, todos los sábados, seglares, tomen la iniciativa, pídanle permiso al párroco, el Santísimo expuesto en el altar mayor y allí ejerce en el Santo Cenáculo misterios gozosos, misterios luminosos, dolorosos y gloriosos. Hay una fuerza, hay una vitalidad grande en una comunidad que ejerce el cenáculo con el Santísimo expuesto y concluye con la Santa Eucaristía y que esto sea verdad una motivación y una intercesión poderosa de la Virgen María, Virgen de la Altagracia, para que consigamos, hermanos, hermanas, lo más importante, que su Hijo sea adorado perpetuamente en cada capilla, en cada parroquia de República Dominicana. hoy de sábado hermoso tenemos Marco 16, 9, 15. Marco 16, 9, 15. Veamos aquí, hermanos, hermanas, dos hechos. El primero, el verso 9, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Hay esperanza, hermanos, hermanas. Siete simboliza la plenitud, la perfección, aquí, en este sentido, en el pecado. Esta mujer llegó al límite del pecado, siete demonios, tenía encima. y sin embargo, Jesús la toca, ella se reivindica y fue la primera testigo de la resurrección, apóstol de los apóstoles. Hermanos, hermanas, para un ser humano siempre hay oportunidad de reivindicarse. Aquí tenemos una mujer pecadora, pecadora, pero se reivindica, se autotrasciende, llega a la iluminación, al despertar, y fue la primera testigo del acontecimiento, del nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva, la resurrección de Jesús. Y lo segundo, hermanos y hermanas, la misión, el verso 15, y les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Misión, la iglesia en misión permanente. Hay que anunciar la buena noticia, hermanos y hermanas. Y les comunico, hermanos y hermanas, que este anuncio brota de un, de una experiencia del amor a Dios y al prójimo. Cuando amamos a Dios, sabemos que Dios ama, nos ama a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el amor al prójimo, ¿qué es amar al prójimo? Lo hemos explicado nuevamente y le tomamos esta explicación. El amor al prójimo es una fuerza que nos invade. es un volcán de bondad que está en el corazón que nos impulsa a desear el bien del otro. Pero no solamente desear el bien del otro, sino que nos implicamos en este bien y somos capaces de dar la propia vida para que ese bien llegue a esa persona. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿cuál es el bien más preciado, el bien más importante, el bien más sublimo, más sublime que podemos darle a una persona? Es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios llega a través de la predicación. O sea, amamos al prójimo, pero es algo que se siente, un volcán dentro, es una invasión de amor, de bondad, de bondad que me impulsa a buscar el bien del otro. y no importa que sea mi peor enemigo, no importa, es todo lo hermoso del amor que incluye a todo. O sea, yo no solamente le predico a aquel que me no, le predico a mi enemigo y deseo y deseo que mi enemigo posea el bien de los bienes, que no es salud. El bien de los bienes no es nada material, nada material. El bien de los bienes es el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, que la Pascua nos llene de amor a Dios y al prójimo y que este amor se manifieste en la predicación de la buena noticia para que lo demás, para que el otro, la otra, posea el bien supremo que un ser humano pueda poseer en la tierra, el conocimiento de Dios. Lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pides de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El agua viva no es el agua que calma la sed natural. El agua viva es el Espíritu Santo que calma la sed sobrenatural de Dios. Y dice Jesús en Juan 17, 3 que la vida eterna es un conocimiento. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo amado y por supuesto al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hermanas, que en este tiempo de Pascua se despierte en nosotros la vida sobrenatural y los tres órganos de la vida sobrenatural son la fe, la esperanza y el amor. Y el amor al prójimo es desear el bien a ese prójimo, a esa prójima. Y el bien mayor que podemos darle a un ser humano no es nada material. El bien mayor y supremo es el conocimiento de Dios que se llega a él a través de la escucha de la buena noticia. Que en este tiempo de Pascua, hermanos, hermanas, nos conectemos con nuestra esencia y recordemos, hermanos, hermanas, que nuestra esencia es el amor. Nuestra esencia es el amor. es el amor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, Ruega por nosotros. Amén. Amén.